Ahora sí, ya regresamos Ya me voy a trabajar, para la vida gozar Ya me voy a trabajar, para la vida gozar Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré A mi Dios le pediré, y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré, y muy feliz yo seré Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Saborcito Así Saludamos a toda la gente, de San Martín y de la sociedad La Ana, Oaxaca, de parte de sus amigos Sé si me buscan ¡Cut! ¡Cut!